elige mi señora que llegó en diciembre dijo que no más que mandar a dinero estamos en florida para los que no saben ayer empezó nuestro fin de semana salamos en houston hoy tocó aquí en lake land mora mañana en fort myers sábado en channel view y domingo en georgia que bueno estoy arreglado estamos poniendo el show por la noche no ven pilas saludos de acá desde lake land me la vente toda yo manejando todos dormidos palabra para la raza aquí vamos a determinar que fueron 16 horas de camino yo me la vente toda como lo hicieron por manejar 2 kirk dijo que manejo el y ahora dices tu si pero es que yo venia con la pata asi ah tu es que el le pisaba el gas y tu manejabas ya sale uno arriba el otro no se puede decir toda en la camara no se puede decir toda en la camara querido como estan señores feliz dia de dar gracias aqui andamos trabajando lake land florida y aqui andamos echandole ganas libre red como andamos muy bien para la al Όxa necesita uno para Review mejor elbow % Court m comova vamos a salir el ch maison oh papá muelem ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y cómo? Místia posada en tejana. A ver, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo va el asco en Rosendo? No, vamos a correr normales así. ¿Y Brain, cómo va la ranchera? ¿Cómo brain? No, la ranchera es Frank. No. ¡Hala! ¡Eso, puta madre! ¡Sin mentecha! Ahí la llevan los chavos. Estamos trabajando con ellos. Ellos no están en mentalidades estables. Ellos sufren un poco. Me están menos tocados, pero estamos trabajando con ellos. Gracias a Dios. Aquí nos vamos a todo amar, la mera verdad. Dando gracias a Dios por otro día más de acción de gracias. Estamos aquí. En vez de comer pavo, comimos tacos, pero no hay ningún problema. Nosotros imaginamos el pavo ahí arriba de la mesa y la chingada de todo el pedo. Gracias a Dios por otro año. Me siento muy feliz, la mera verdad, por estar aquí en Florida este lindo día. Aquí desde Lakeland, Florida. Y así nomás quedo. ¿Y qué sigue? Me siento muy bien, muy feliz de estar aquí. Pasando el día de acción de gracias con mi próxima, con mi otra familia. ¿Qué más quieren que les diga? Cut. Fíjate que yo me siento muy bien, a pesar de que andamos cansados ya por el camino, por la manejada. Pero muy contentos de que llegamos con bien aquí. Primero que mente que nada. Quiero mandar un saludo para toda la gente. Hasta donde alcanza la señal. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien. Ya no voy a decir nada. No es de los del programa este pasado. ¿Ven? No, fíjate que me siento bien. Gracias a todos a los que manejaron. Todos nos turnamos. Fue un esfuerzo de equipo. Y todos descansaron. Gracias a Dios, bendecidos. Mucho trabajo. Traen para las dos bandas para estar bien a gusto. Roberto, una pregunta más. ¡Claro que sí! ¡Security! Señor Miguel, ¿cómo se siente este día de hoy? Orgulloso por el nivel al que han llegado todos ustedes. Los considero todos hermanos, carnales, compadres y todos. Y ansioso para saber cómo va a responder la gente aquí en Florida. Que son las primeras veces que venemos. Bueno, la primera vez que venemos. Y ansioso saber cómo va a responder la gente. Y esperemos que no sean las últimas veces que venemos por acá. Y echarle chingazos para adelante. Muy bien, mi hermano. Señor Rionel. Ayuca Hernández. ¿Cómo se siente este día de hoy? Fíjate que me siento bien contento. De estar acá por las Floridas. Vamos a trabajar hoy y mañana. Se me hizo bien cortito el camino. No, sí. Me la pasé dormido, pero... Pero no, ya andamos bien pilas. Batallando con Roberto. Pero no, no, ya andamos. Gracias a Dios. ¿Todo bien en casa? Sí, sí. Creo que todo está bien. Muy bien. Y pues es todo muy bien contento. Agradecido con Dios. Y que llegamos con bien. Y esperemos y llegamos a casa con bien. Primeramente Dios. Señor Rionel. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas emociones con nosotros. Andale, gracias. ¿Vamos con quién ahora? Vale a Roberto otra vez. Vamos con Roberto. Vamos con Roberto. Luz. Luz. Yo le pongo la bendición. Pregúntale. Señor Roberto. ¿Qué es? ¿Ustedes señores expresaron un poco de sus emociones el día de hoy? Eh... Felices y contentos. Feliz y contentos. Como Chuyo Mauricio. Eh... Íbamos en un Chrysler. Y luego ahí sepa que hoy agarramos una bend. Nos venimos para acá. A ver una toma de perfil güey. Mira para la palma. El Diego güey. No güey. Esa es donde se analizó. Señor Freddy. Dígame. ¿Cómo se siente usted el día de hoy? Bien contento. Gracias a Dios de estar aquí con todos ustedes. Por esta anécdota más de vida que vamos a tener para contar. Fue un camino muy largo. Pero gracias a Dios todos venimos con bien. Todos nos ayudamos. Nos apoyamos para manejar. Y poder llegar hasta acá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos. Señor. ¿Cómo estuvieron los tacos? La verdad. Sinceramente los tacos estuvieron muy ricos. ¿Y muy qué? Muy ricos. Ok. Muy ricos. ¿Cero pinchismo? Cero pinchismo. Gracias a Dios. Cuando se puede. Y es para comer. No hay por qué andar pincheando. Amén hermano. Estoy con usted. ¿Algo más? Espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Compromiso. Ok señor. Aquí estamos con el señor Frank. ¿Nos podrá expresar un poco sus emociones? ¿Ahorita que estamos aquí en Miami, Florida? Sí. Me siento contento. Feliz. ¿Andas como Chuy y Mauricio? Chuy y Mauricio. Pero ayer que veníamos me sentía muy mal. No como Chuy y Mauricio. No. Hasta ya se llegó a las 5 de la tarde. Pero ya. Ya wey. Ya. Pero todo bien en casa. Todo bien en casa wey. Todo bien. Vamos con el Brian. Señor Brian. ¿Usted cómo es este día de hoy? ¿Se puede estar acá por favor señor? Siga. Mejor iluminación. ¿Cómo anda usted señor? Pues bien. No me ha bañado en un día. Pero no hay pedo. Aquí andamos jalando. ¿Y por qué haces eso ya? Porque pues no sé wey. No hemos parado en ningún lugar donde bañarnos. Pero ya para mañana Dios quiere ya dejamos un shower. Sí. Pero aquí andamos en. Muy bien Roddy. Gracias por su tiempo ya. Ale. Bueno ahora sí. Parece que aquí acabamos de esta entrevista señores. Acabo de entrevistar a todos aquí. Hasta aquí mi reporte Joaquín. Aquí ya para atrás el señor camarógrafo de la cama. Ahí está el baño. Envivo de la cama De la cama. Envivo. 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 Envivo de la cama. Envivo. No hayada que teve. Quranca Jahre. Y anvu. Por la cama de la cama. Envivo de la cama de las mías nomeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!